¡Granme, el goico! Compartiendo la mesa de navidad con nosotros. Vamos con la última. La última es re sencilla. Es fría. Y esta la podés sumar perfectamente a la mesa navideña, ¿eh? Porque a mí me gustan las mesas navideñas y también de fin de año con platos más acordes a nuestras temperaturas, a nuestras latitudes. No quiere decir que no pueda haber un rico lechón o lo que fuere. Pero la verdad que está bueno que haya una mesa fría variada. Y las ensaladas funcionan y muy bien. Voy a agarrar un bowl. Esto es re sencillo, pero re sencillo. Una especie de ensalada griega medio recargadete. ¿Qué va a tener esa ensalada? No puede no tener pepino. En este caso lo cortamos en láminas finitas. Podés cortarlo en cuadraditos. Podés pelar el... Hay algunos que prefieren pelarlo. Podés pelarlo, cortarlo a lo largo y sacarle las semillas porque hay gente que le cae medio pesada esa parte. Podés dejarlo como nosotros que directamente lo dejamos todo y lo cortamos así finitito. Son como posibilidades. Vamos con todo esto acá adentro. La pasta fría, no necesitamos calentarla. Le voy a poner... A todo le voy a ir poniendo una pizquita mínima de sal para que suelte su juguete. Su juguito. ¿Qué más le voy a poner? Tomates cherries adentro. En este caso, insisto, ahí doy de los dos colores. Ponemos de los dos colores. Cortados al medio para que suelten un poco más de friscura. Otra vez una pizquita de sal. Son pizcas, ¿eh? No es mucho, ¿eh? Simplemente porque quiero que vaya soltando, como dije recién, el juguito. Van a estar como más ricas, más jugosas, más allá de que le vamos a agregar al final una vinagreta. Un poquito de cebolla cortada finita morada, que no es tan fuerte como la otra. A este no le voy a poner ajo. No le voy a poner ajo crudo, pero sí le voy a poner un ajo cocido que hicimos en alguna horneada. Este que está acá, se lo voy a poner en un momento, pero al aderezo. Todavía no se lo pongo. Aparte, voy a poner hojas de menta. Esto le da frescura a full. Si las hojas son muy grandes, las cortás así con la mano, como por la mitad, no mucho más, ¿eh? Pero ponele las hojas, ¿eh? No, 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 no es que no te pongas a cortarlas muy chiquitas. Si te gusta cortada, la cortás, pero la verdad es que así va a estar muy bien. Y ponele, le va a dar frescura, va a estar bueno. ¿Querés ponerle de albahaca también? Le podés poner de albahaca también. ¿Querés ponerle solo de albahaca? Le podés poner solo de albahaca. Puse tipo griega como para que admita movimientos, recambios o lo que fuere. Aparte, le estoy agregando acá unas alcaparritas porque las tenía. No está dentro de lo clásico, pero la van a enriquecer. Siempre enjuagada, porque si no, pueden venir con mucho sabor a salmuera. Ahora, algunas aceitunas negras y algunas otras verdes, así enteritas. Todo esto también enjuagado. Un queso, que puede ser un queso de cabra, un queso semiduro. Podría ser un queso de vaca perfectamente. O de oveja, ¿por qué no? No sabemos dónde estás en la Argentina, pero sabemos que estás ahí. Y el queso ese rico, sabroso, que permite ser cortado fácilmente, ese es el que vas a usar. El que tengas, el que te guste. ¿Tenés una mozzarella dando vuelta? Ponele mozzarella, está todo bien. Estos tienen un saborcito un poquito más pronunciado. Quesito, así, cortadito en cubitos. Que haya quesito, ¿eh? Ahí va. Y todo esto necesita un aderezo. Aparte de que necesita la pasta, porque si no, no es una ensalada de pasta. De pasta, no una cantidad espectacular. A ojo, la mitad de lo que estás viendo acá. Cosa de que la pasta refuerce, acompañe, pero tampoco que sea, viste, omnipresente. Mezcle un poco todo esto. Todavía no condimenté. La pasta la cociné con agua con sal, por supuesto. Véchese para adentro. Ahí va. Voy separando un poquito las láminas del pepino, que se empieza a humedecer y se separa solo. Esto está bueno prepararlo un ratito antes, por lo menos un par de horas. Cosa de que vaya tomando rico sabor. Pizca más de sal. Ya en este caso le pongo un poquito de sal entre fina. Pero apenas, ¿eh? No puse mucho, porque voy a hacer un aderezo. ¿Qué vamos a hacer un aderezo? ¿Lo hago con el aderezo, eh? No, no, está bien. Mirá, ¿qué vamos a hacer para este aderezo? Vamos a poner. Es re sencillo, pero re sencillo. Un poquito de mostaza, la que tengas. Ahí. Pimienta negra. Buena cantidad. Ahí vamos. Juguito de limón. Ponele un poquito al principio para poder disolver bien el... Acá la mostaza. Y después le pones un poco más. Pero primero ponele poquito. Cosa de que puedas hacer esto. Porque si no la mostaza va a empezar como a bailar ahí adentro. Y no lo vas a poder integrar bien. Acá adentro, el ajo. El puré de ajo, mejor dicho. Mirá lo que es esto. Una horneada. Te sale un puré espectacular. Todo, eh? Ahí va. Ahí va. Esto, cabecita, se va. Limpia un poquito las manos. Y ya estamos prácticamente. Un poco más de jugo de limón. A mezclar todo esto. Laburalo con la cucharita. Un poco el... El ajo. El puré de ajo. Cosa de que se disuelva bien un poco acá. Es que lo estoy como aplastando. Ahí. Y ahora le voy a poner aceite de oliva. Y no más que eso, eh? Con eso emulsiono y mezclo. Al que le guste el picante, acá adentro va muy bien también. No le voy a poner en este caso, eh? Trancamática. A veces te tiro al que le guste el picante y ya salen todos corriendo. No, 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 no. Si querés podés, eh? Pero no, no le voy a poner. ¿Ves? Quedó ahí. Esto es muy, pero muy sabroso, eh? Y agarrás aceite de oliva. Calculá más o menos a ojo, eh? Yo prefiero que sean un toque más ácidos estos. Lo clásico de libro, de escuela, es una parte ácida, tres partes grasas. En este caso sería una parte de limón, tres partes de aceite de oliva. Yo prefiero hacer uno por dos, o sea que solo el doble de aceite de oliva. Que no quede tan grasosa, que sea más ligera, que sea más ácida en este caso. Pizca de sal acá adentro. Un poquito más de pimienta le va a venir bien. Y mezclo con... ¿Vacá en un tenedorcito? Gracias. ¿Mezclás bien esto? Y ya prácticamente está. Ahí. Y adentro, todo este aderezo, adentro de la ensalada. Todo, 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 todo. Mezclás. Mirá, me gusta mezclar así, che. Venga. ¿Ves cómo va metiéndose por todos lados? Esa es la idea. No sé con cuchara si querés, eh? Pero así va a estar bueno. Bien embebido. Si ves que te falta, que te quedaron partes secas, le agregás un poquito más o armás un poquito más de vinagreta. Vinagreta. Esto es clave, eh. Para cualquier ensalada, no solo para esta, eh. Separo un poquito todo esto y ya está. ¡Listo! ¿Eh? Y acá vamos. ¡Oh, qué rico esto! Lindos platos, che. Gracias. Qué linda vajilla estamos usando. ¡Mmm! El aroma que viene acá, por favor. Mirá. Ahí va. Suficiente, no hay que hacer mucho más. Y colorín colorado, esta ensalada de pasta se ha terminado. Gente, hay que cocinar rápido, hay que cocinar práctico. Esta tranquilamente puede ir a la mesa lavideña, las otras para que te vayan resolviendo la semana. ¿Sigo yo? Me voy con Sofi. ¿Qué? ¡Mmm! ¡Mmm!